hola chicos de viajar en autocaravana bueno con el tema este de la movilidad eléctrica estamos ya rizando el rizo una cosa súper extraña fijaros lo que ha publicado la palabra el periódico digital 20 minutos en motor y movilidad el día 19 de marzo mirar han sacado una caravana vamos a dejar fotos han sacado una caravana caravana remolque no auto caravana caravana remolque que aparte de hacer la función típica de caravana de remolque vivienda o de vehículo vivienda tiene la particularidad de desplegar una serie de paneles fotovoltaicos con la única intención de cargar el coche eléctrico que la está transportando no que la estaba moviendo entonces bueno al final es un tema de yo creo que todo esto son prototipos o son ideas bueno de bueno experimentales para ver qué tal funciona esto que tal funciona el otro para intentar sumando una serie de conceptos encontrar un un fin o una solución al problema que estamos teniendo o que vamos a tener mejor dicho con el tema de la movilidad en en europa os voy a dejar fotos del interior porque es bastante chula es una caravana remolque futurista con un concepto muy chulo donde la finalidad como os digo es la de cargar a través de sus paneles eléctricos los el vehículo que le que le remolca no es para nada asequible yo creo que esto es un concept car porque está rondando los 125 mil dólares vale esta caravana y dice que van a empezar la producción para septiembre de 2024 se llama life ship l1 es de un fabricante americano y bueno mide 8 metros de largo con lo cual imaginaros llevar un 8 metros bueno los que lleváis caravana sabéis lo que estamos hablando llevar 8 metros de remolque pegado al coche lo que hace es alimentar la batería propia de la caravana a través de sus paneles solares más una batería que va a servir de carga al vehículo eléctrico vale con respecto al vehículo eléctrico esta mañana estaba leyendo una serie de noticias donde nos decía que china va a sacar yo que esto se veía venir china va a sacar un vehículo eléctrico que va a rondar en torno a los 20 mil euros vale entonces al final lo que vamos a hacer lo que vamos a ver en 4 5 6 años es un desembarque de vehículos chinos eléctricos que son los que al final se van a llevar la palma por una serie de motivos primero porque todo se fabrica en china todo se fabrica en el mismo país no dependemos de importaciones de componentes y tal para poder fabricar tienen los microchips tienen las baterías tienen el material tienen el personal de ahí entraríamos en el tema de fábricas y todo esto que los que hemos viajado para ya sabemos de qué va el tema pero lo tienen todo lo tienen todo lo que europa se está resistiendo es un poco al tema de la homologación europea pero al final lo conseguirán conseguirán ya de hecho ya se están homologando muchos coches chinos para que circulen por europa entonces unido a lo de la caravana está por la verdad que se nos hace un poco extraño el futuro por otro lado había había noticias de que alemania había vetado el tema del final del motor de combustión con el tema de los de los combustibles sintéticos no sé hay una incertidumbre ahora mismo a 10 años vista de qué es lo que va a pasar en el en el mundo del vehículo y se oyen campanadas con el motor de hidrógeno que parece que es el más el más parecido al motor de combustión que hay ahora y que contaminaría a cero prácticamente pero que creo que tienen un problema de repostaje y de trasladar el hidrógeno del transporte del hidrógeno así que nada noticias convulsas caravana eléctrica prototipo aunque dicen que la van a sacar en serie para alimentar el coche eléctrico no sé un montón de un batiburrillo de cosas de conceptos de cara a bueno pues a intentar dar un poquito de luz sobre este sobre esta incertidumbre futuro que no sabemos qué es lo que va a pasar la verdad que ahora mismo comprarte un vehículo no sabe uno qué decisión va a ser la buena vale así que nada os dejo las fotos del prototipo este de la caravana para que veáis qué cosa más chula chao